Hacía doodles, o sea, garabatos y que lo corrieron en Estados Unidos, que lo corrieron, lo corría. Sí, no, a lo mejor estoy equivocado y no fue en Estados Unidos, pero el niño lo ponemos en el podcast para para ilustrarlo. Un niño que hacía garabatos, entonces en la clase se ve que se aburría y se la pasaba haciendo garabatitos, cosa que yo hago todo el tiempo. Yo también, pero no porque me aburra, sino estoy hasta me ayuda a concentrarme. Estoy en una junta y empiezo a hacer dibujitos y garabatos. Tú lo haces agujos, haces que haces ojitos. Les pasa a ustedes que hacen de repente garabatitos. Bueno, pues al niño lo corrieron de la escuela por hacer garabatos y una empresa de tenis lo contrató para hacer diseños con sus garabatos. Ahora el niño es súper famoso y está diseñando tenis y diseñando ropa y hace garabatos y pinta paredes y hace 20 mil cosas. El niño es feliz, pero el sistema tradicional escolar no necesariamente le funciona a todo el mundo. No, no reconoce su individualidad y dice si no encajas con este, esta camisa de fuerza, estás mal y vas para afuera. Bueno, Albert Einstein reprobó en matemáticas. Imagínate. Creo que a Julio Iglesias lo sacaron del coro de la escuela. Sí. ¿No? A Steve Jobs también tuvo problemas. Sí, por eso dejan la escuela. Mucho emprendedor, mucho genio deja la escuela porque te quieren meter a un molde. Porque el mundo es de los originales, Marco. El mundo es de los diferentes, de los locos. Cuando digo originales, me refiero de aquel que se atreva a ser diferente. Aquel que, mira, generalmente estos grandes genios han sufrido bullying de la infancia, han sido muy criticados por su círculo, pero vale la pena atreverse a pensar diferente y atreverse a ser diferente, porque el resultado eres tú. Claro. Y por eso es que hay que tener compasión con la gente que llega, que a veces miente, porque a veces, muchas veces, lo único que están tratando es de sobrevivir. Totalmente. Ya, ahí está. De pertenecer. Y si vemos a una persona que está sufriendo por eso, que está mintiendo, a lo mejor podemos decir, bueno, no es que sea malo necesariamente, sino que simplemente está tratando de encajar. Así es. Y a lo mejor para ayudarle a que no mienta, le podríamos decir, oye, no me tienes que mentir, me puedes decir la verdad. Pero también se puede sentir exhibida. Si yo a una persona le dices, mira, los dos sabemos que Luis Miguel no te dedicó a un concierto. Le quitas la máscara. Creo que a veces, incluso, más vale ser empático y decirle, qué maravilla que Luis Miguel te dedicó a un concierto. Claro. O sea, lo que estoy diciendo es muy feo. Claro, hay gente que miente y que daña, y eso es terrible. Pero mentir y dañar también ya puede tener una tendencia psicópata. Mentir para dañar. Mentir porque no soy capaz de ponerme en tu lugar y de sentir empatía. Mentir para dañarte porque me gusta verte sufrir. Eso es terrible. ¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita, descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase. Entonces, vamos a ir a ver los videos que nos trajiste, pero antes de eso nada más quiero repasar las formas de detectar a un mentiroso. Nos has dicho muchas, creo que nos has dado un contexto muy amplio, pero repasando, dijiste, el tono de voz. La congruencia y la incongruencia. Buscar congruencia, que lo que diga con palabras, lo diga con los gestos. Buscar que los ilustradores, es decir, la forma en que muevo las manos, sea congruente. Revisar que el discurso sea espontáneo. Pregunta concreta, respuesta concreta. Es decir, no tengo por qué contestarte con eh, 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 eh. Sin frases, sin muletillas. Sin muletillas, sin frases hechas. Si no, pregunta concreta, respuesta concreta. Dos, no importa. Antes se pensaba que la dirección de la mirada para los mentiras, no necesariamente. Ni tampoco mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo puede ser vergüenza. Oye, me da pena contarte lo que me pasó ese día. ¿Cómo no voy a mirar hacia abajo si es algo vergonzoso? No tengo cara para sostenerte la mirada de la pena que me da contarte esto. Entonces, pensar en agrupar gestos, no solamente pensar que porque aumentó el parpadeo se tocó la nariz. Claro, la mentira no es reflexiva. Es decir, va a haber gestos que te van a traicionar. Si ves que es un que duran mucho tiempo, duda. Si ves que la persona está en la defensiva, duda. Si ves que no es congruente, duda. Hazle cosa a tu intuición. Y el tema de los, a mí un tema que me, pues sí me preocupa, la verdad. Grandes líderes o grandes mentirosos profesionales que manipulan al mundo. Ahorita que tenemos un mundo tan encontrado y que siento que es más fácil manipular, porque es lo que tú decías. Estamos en polos opuestos y ya estamos perdiendo la habilidad de estar a la mitad del camino. Por decirte algo, voté por tal presidente y ya no puedo aceptar una crítica para ese presidente. O sea, ¿qué pasó con aquello de voté por él? Pero puedo aceptar que lo que estás, que algunas cosas también y otras están mal. Ah, porque el voto no es racional, el voto es emocional. ¿Pero por qué tiene que ser todo o nada? Me explico, porque cuando estoy en todo o nada y ya no puedo tener un pensamiento objetivo de oye, sí voté por él, pero ha cometido estos errores y esos otros no, esos me han gustado. Ya no hay esa plática. El pensamiento polarizado nos aleja de la verdad. Pero siendo una sociedad que está tan desilusionada de las instituciones, tanto de gobierno como religiosas, del mundo, de la economía, de todo, somos más propensos a caer en sectas, somos más propensas a caer en malas manos, porque somos más vulnerables. O a quien te prometa que no lo que va a arreglar, sino que te las van a pagar. Sí, que lo va a arreglar en un minuto. O que este grupo de gente te lo va a pagar. Porque entonces, claro, porque el odio genera una gran cohesión y genera una gran unión. No, es más fácil que vayamos a marchar porque odiamos algo que porque amemos algo. Claro. O sea, es más fácil ir a marchar en contra de la violencia que a favor de la paz. Siendo exactamente el mismo, ¿eh? Sí. Va a haber más gente porque el odio nos mueve. A ver, hace tiempo vimos en México un suceso televisivo que fue la Casa de los Famosos. Ajá. Y en la Casa de los Famosos había un fenómeno de odio. Es decir, la persona que salía esa semana era odiada por una semana hasta que salía el otro para odiar nuevamente a otra persona. Odiaron a todos dentro de esa casa. Algunos más, a otros menos. Pero el odio es una forma de unirnos, de dividirnos. Qué horrible, pero sí. O sea, divide y vencerás. Claro. Pero la división hace que los grupos se unan. Claro. No podemos dejarnos seducir por líderes que nos están metiendo odio. No podemos. Tenemos que ser racionales. A ningún nivel. A ningún nivel. Gobierno, religión, en la familia. Jefes. Jefes. Parejas. Amigos, parejas. Si tu pareja te dice que tus papás son lo peor y que los debes de odiar, es una muy mala señal. Que tu pasado, que cómo fue que tus papás te criaron tan mal, tan maleducada, tan grosera. Algo está pasando mal con esa persona porque así te conoció. Entonces sí creo que hay que ser muy cautelosos con los diagnósticos, pero sobre todo creo que hay que entender que el pensamiento polarizado nos aleja de la verdad. Exactamente. Perdemos el sentido crítico de las cosas. Sí. Ya no podemos hablar. Ya no podemos. Perdemos raciocinio. Sí. Nos volvemos menos inteligentes y menos conscientes. Nos volvemos emocionales más que racionales. Cuando aparentemente lo que nos divide y nos hace una especie superior es la razón. En teoría. En teoría, pero no lo somos. Ahorita andamos bien divididos y siento que de alguna forma hemos retrocedido. Ve los comentarios en redes sociales. Está horrible. Son un retroceso. Las redes están horribles ahorita. Escribir a mano es fundamental. Escribir a mano es necesario porque estimula al cerebro. Usar las manos es fundamental. El arte es fundamental. La poesía es fundamental. Se necesita una mejor y mayor educación y una mayor conciencia social y una mayor conciencia de la otredad. No estamos solos. El simple, el ver tantos casos de maltrato animal como el hombre que metió, que aventó un perro a un caso. Al caso de aceite. Que fue terrible. Sí. Terrible. Sí. Terrible. Pero es el reflejo de una gran descomposición social. Y aunque siempre ha habido maltrato, hablo de que incluso para avances científicos había grandes médicos vanagloriados que torturaban perros y que los alumnos se reían. Tenemos que hacer un cambio social y cultural. Pero definitivamente, y aunque suene el lugar común, que a mí nunca me gustó el lugar común, tenemos que empezar con nosotros. Gracias.